Música Para mí esto es lo más grande, lo más grande porque gracias a, como le repito, al señor tengo a mi hijo, que nunca pensé en tener ninguno. Hay cosas de 40 años, no tengo. Yo hago desde hace 10 años esta promesa por salud, por mi mamá, por mí, por mi hermano, que hemos tenido problemas de enfermedad. Que bendiga y proteja a toda nuestra familia. Cantando y antes de cantar vamos otra vez a pedir a Dios que nos bendiga. El apellido, mi mamá. Ave Father! Hola y para mí. Dios te vio.